Estoy junto al doctor Álvaro Carreño, cirujano vascular de Clínica Cordillera. Bienvenido Álvaro al programa. Muchas gracias. ¿Con quién vamos a hablar hoy día de las varices? ¿No es cierto Álvaro? Tema candente, interesante siempre hablarlo. Así, fíjate que tengo un estudio, dice la revista chilena de cirugía, precisa justamente que en Chile el 64% de la población presenta varices en miembros inferiores. Y de esa cifra las personas más afectadas son las mujeres, con un 75% del total, mientras que la prevalencia en hombres es del 25%. Queremos hablar junto a Álvaro hoy día de qué son las varices, pero enfocarnos al tratamiento. Y en esto fíjate también despejar algunas dudas Álvaro de tratamientos que empiezan a aparecer en televisión, aparecen en la prensa y que son medios como milagrosos de cremas o lociones, un montón de cosas, que es como que usa esto y desaparece las varices y queremos aclararlo hoy día para que la gente no se confunda. ¿Te parece Álvaro partir con la definición de las varices? ¿Qué son las varices para que la gente entienda bien clarito? Bueno, las varices principalmente son dilataciones del sistema venoso de venas superficiales, que están en la piel principalmente y esto se debe por varios factores. Tú bien dijiste que hay factores como el embarazo y como la hormona anticonceptiva que hacen que el paciente mujer sea el candidato predilecto para ser varices. Correcto. Hay otros factores predisponentes como es gente que está mucho tiempo de pie en su trabajo, un guardia de seguridad, una promotora por ejemplo, alguien que está en sobrepeso, alguien que es sedentario. Y lo más importante de esto es la genética. Cuando hay papás con varices, mamás con varices o abuelos con varices, la descendencia tiene muchas posibilidades de hacer varices. Por eso que muchos de los factores que uno hace para tratar al paciente en primera instancia y recomendaciones se basan en estos factores, digamos, predisponentes. No subir de peso, por ejemplo, la gente que está mucho tiempo de pie, como un guardia de seguridad, usar sus medias elasticadas que hace el efecto de llevar la sangre de vuelta hacia el corazón y principalmente llevar una vida sana y evitar el sedentarismo, hacer ejercicio regularmente, caminar. Como se ve en la imagen ahí, las varices principalmente son dilataciones venosas. Lo que pasa aquí es que el sistema venoso lleva sangre siempre devuelta hacia el corazón y para que la sangre no se nos devuelva por fuerza de gravedad, en condiciones normales tenemos, como se ve en la imagen, unas válvulas o compuertas. Son unas válvulas que se abren para que la sangre suba hacia el corazón y se cierran para que la sangre no se devuelva hacia el tobillo. De tal manera que cuando estas válvulas empiezan a fallar, empieza a haber un reflujo, empieza a devolverse la sangre en sentido opuesto, empieza a dilatar este sistema venoso y empieza a haber esta especie de culebra que se ve en la superficie del paciente. Esas son las varices como se ve en la imagen, exactamente. Hay un reflujo, hay un devolverse la sangre en sentido opuesto de cómo debería ir. Correcto. Fíjate que, entendiendo lo que son las varices, esto también, esto se asocia, obviamente, a un encharcamiento de la sangre en las pantorrillas, abajo en las piernas. Aparte de la dilatación y lo estético, ¿qué significa esto? Que se ven estos contornos sinuosos, ¿no es cierto?, de venas muy grandotas. También se produce dolor. La piel también se va alterando. Álvaro, ¿cuánto con eso? Exactamente. Hay varios factores que producen este problema. Como es un reflujo, es un flujo anormal a ese tobillo, empieza a haber una serie de problemas. Se dilatan estas venas en forma tortosa, como tú dices, y pueden haber algunas complicaciones en ellas, principalmente trombosis. Algunas venas se coagulan dentro. Hay coágulos, entonces se produce este problema de trombosis, con dolor, con insuficiencia. Hay problemas también de sangrado. Una persona que tiene es varices dilatadas. Se pega en una punta de una mesa, por ejemplo, puede sangrar en forma importante. O alguien que hace deporte y recibe una patada en la varice puede tener un sangramiento importante. De tal manera que principalmente hay que prevenir en ese sentido este tipo de cosas que pueden pasar. Lo que tú refieres, los síntomas, es así. Principalmente el paciente siente dolor, cansancio, pesadez, picazón muchas veces. Y estos síntomas son exacerbados en el verano. Correcto. El calor produce mayor sintomatología. Produce que el paciente sienta más sensación de pesadez y de cansancio. Por eso es que es mucho más frecuente la consulta en verano, cuando hay altas temperaturas en Santiago y en otras capitales. Álvaro, hablábamos del tratamiento que queremos enfocarnos hoy día al tratamiento. Ya entendemos que son las varices, que son las sintomatologías. Pero hoy día, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué pasa con un paciente que llega a tu consulta, un cirujano vascular, y tú le dices, mire, sabes, vamos a resolver esto? El tratamiento desde lo más básico hasta lo más complejo que imagino son las cirugías. Claro, principalmente el paciente hay que hacer que se vayan estos factores de riesgo que hablábamos recién. Obesidad, vida sana principalmente, hay que resolverlo. Y uno pone al paciente una compresión elástica. Eso el paciente tiene que acostumbrarse a usar una media elástica de compresión graduada, porque esta media nos ayuda a llevar la sangre de vuelta al corazón. Recordemos que la sangre tiene que ser exprimida por los músculos para ir al corazón. Claro. De tal manera que la compresión elástica, la media elástica, nos ayuda a ese fenómeno también. Ahora, muchos de estos pacientes que te consultan por esa pesadez, por inflamación, o también por la aparición de varices, uno tiene la obligación de investigar qué es lo que está pasando en el interior. Las varices, lo que siempre le digo a los pacientes, que es la punta del iceberg. El verdadero problema son de las venas internas que funcionan mal, las venas de más adentro. Correcto. Por lo tanto, uno no se aclaría nada con tratar el problema externo del que se está viendo, sino tratar el problema interno porque las varices van a volver a aparecer y toda la sintomatología de pesadez, de cansancio, va a permanecer. De tal manera que uno hace un examen que es clave en este aspecto, que es el ecodopler. El ecodopler venoso es una ecografía de la pierna, igual que la ecografía que se hace a las embarazadas cuando están esperando huevita y es un examen que nos muestra exactamente cómo está el sistema venoso interno y un examen que no duele, que no pincha, que es totalmente un invasivo y nos da mucha información para poder definirse de pacientes para cirugía, no es para cirugía, pero cuando hay cirugía uno tiene que corregir lo externo, lo que el paciente ve, pero a su vez también corregir el problema interno. Por eso te has escuchado tú, por ejemplo, que mucha gente dice me traté esto con inyecciones, mis válices que estaban por fuera con inyecciones, con escleroterapia, pero me volvieron a salir. Exacto. Ese es un paciente que se trató solamente lo externo y el problema interno permaneció. Exacto. Por eso es que es importante saber. Fíjate que en esta condición me gustaría que habláramos de los centros médicos y quirúrgicos. En los médicos tú ya señalabas muchas cosas importantes, digamos, el tema, por ejemplo, si estoy de sobrepeso, tengo que bajar de peso, obviamente, condición importante. Segundo, si mi trabajo implica que esté todo el día de pie, tendré que usar medias, ¿no es cierto?, que me protejan mis piernas, hacer ejercicio, hacer actividad física, un montón de cosas que tengo que ir cambiando mi rutina diaria, de vida diaria, para que esta condición vaya mejorando. Eso es el enfoque de lo médico. Global, exactamente. También hay ciertos aspectos que el paciente siempre llega a la consulta preguntando si con medicamentos orales, con pastillas o con algunas cremas se le va a solucionar el problema de varices. Eso no es así, no se le va a solucionar nunca el problema de varices con cremas o con medicamentos orales. Habitualmente esos medicamentos pueden servir en etapas cuando el paciente está muy sintomático para disminuir la sintomatología. Correcto. Pero no es un tratamiento que va a hacer desaparecer las varices en forma espontánea. Eso no es así. Es más que nada publicidad y marketing de esos productos. Y es paliativo. Es decir, es para un problema puntual. Para los síntomas, pero no para el problema de origen. Claro, el problema es cuando tú tapas los síntomas y el paciente no consulta es una enfermedad que sigue adelante. Y hay daño también de la piel. El paciente que no se trata de las varices, que tiene una insuficiencia venosa importante, que se le devuelve la sangre en forma importante, empieza a dañarse la piel lentamente, empieza a ponerse la piel un poco más café, empieza a haber daño y finalmente puede llegar a una herida, a una úlcera varicosa. Es una herida que cuesta mucho cicatrizar. Es un paciente que ya llegó tarde, que ya tiene su piel dañada. Y lamentablemente muchas veces por desinformación, de no atacar el problema en forma precoz. Vamos a la cirugía. ¿Te parece que revisemos también qué se hace ahora desde el punto de vista quirúrgico? Cirugías que hoy día prometen mucho, que hacen mucho, y con mínimas incisiones, con mínimos daños. Fíjate, veámoslo bien. Es súper importante saber que el tratamiento quirúrgico de las varices ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Ya no existen, no debían existir en realidad esas operaciones tan importantes, en la cual quedan cicatrices, el paciente le cuesta mucho recuperarse, hay mucho dolor. La cirugía actual, que hay métodos que son muy efectivos, como la endoblación, en el cual la aislase, radiofrecuencia, en el cual se cierran las venas por dentro que están funcionando mal. Son cirugías que el paciente camina el mismo día de la operación, no requiere estar en cama. El paciente puede subir escala, el paciente puede conducir vehículos muy precozmente también, y afortunadamente son técnicas con microcirugía que no dejan cicatrices, que no dejan secuelas al paciente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí directamente? Ahí se está viendo un tratamiento de una vena que está funcionando mal, una vena que se llama masa fena interna, que funciona mal. Si se fijan bien, hay una fibra dentro de la vena. Al costado izquierdo se ve como la fibra se ha introducido dentro, se hace bajo visión ecográfica, y posteriormente al ir retirando la fibra, produce esta calor dentro de la vena, y se va cerrando la vena por calor. O sea, uno logra, este cierre, en vez de sacar esta vena como se hacía antes, que se llamaba safenectomía, hoy en día se introduce un método, una fibra que puede ser láser o radiofrecuencia, y se va cerrando por calor esta vena que funciona mal. Ahí ustedes ven esa luz, que es una alugía, esa fibra está dentro de la vena y se ve por debajo de la piel. Esa luz va avanzando y uno va haciendo un cierre por calor de esta vena. Es un método de endoblación con láser. Perfecto. Vamos a seguir conversando de este tema, cirugías para tratamiento de varices. Vamos a hacer una pausa y de vuelta seguimos con el doctor Álvaro Carreño de la clínica Cordillera, que nos acompaña hoy día para hablar de este tema. Hacemos la pausa y volvemos.